Joel Melchor Sánchez Alegría El pasado 11 de junio cumplió 19 años de edad y el último viernes fue convocado a la Selección Nacional Sub-20 El jugador del Total Clean se siente orgulloso de ponerse la rojiblanca Además sabe que es una gran responsabilidad el defender los colores patrios Una alegría y a la vez una gran responsabilidad que ya no tengo que representar solamente al equipo sino a todo el Perú y muy feliz por lo que me convocaron El popular Lito contó en entrevista exclusiva a Mundo Deporte de cómo recibió la noticia de su convocatoria y de lo que le dijeron sus compañeros del Total Clean Estaba concentrado para el partido del día de ayer y me llamó el ingeniero Félix y me comentó que ya me habían convocado oficialmente y me llenó de una gran alegría y a la vez una gran responsabilidad El destacado volante del cuadro limpiador es consciente que esto es el inicio y que tendrá una sana lucha con los Jotitas por ganarse el puesto de titular Además, como todos, tiene la ambición de jugar en un equipo grande y en el extranjero Creo que la competencia siempre es buena Eso eleva el nivel de persona y en lo futbolístico también Creo que va a ser una bonita experiencia para mí para seguir creciendo futbolísticamente y en lo personal Siempre me ha trazado metas, pero estar en la selección es algo nuevo para mí Recién lo estoy asumiendo y creo que me va a llenar de mucha alegría representarla Pero nunca lo pensé y ahora que estoy ahí espero afrontarla bien Sin duda que los logros de Joel hacen sentir orgullosos a sus padres Margarita Alegría y Eddie Sánchez que aparte de felicitarlo también le dan consejos para que tenga una buena labor en la selección Yo sé que mi hijito está cumpliendo sus anhelos, su objetivo de querer sobresalir cada vez más en el fútbol y representar a Arequipa y ojalá lo pueda hacer por el Perú Don Eddie se emociona del saber que su pequeño está consiguiendo triunfar en el fútbol y además da gracias a Dios por todo lo que le está pasando en su familia y es que la familia Sánchez Alegría es muy católica Primero agradecer a Dios y segundo felicitar a mi hijo que le gusta bastante el fútbol y ojalá Dios lo proteja y sea un gran futbolista Cuando era niño él era bien inquieto con la pelota Sí, 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 yo lo acompañaba siempre y ha salido muy buen chico La madre de Joel Sánchez recuerda que a su hijo le gustaba jugar mucho al fútbol de pequeño y que uno de sus primeros juguetes fue una pelota Mi hijito, yo recuerdo mucho siempre que mi hijito caminó a los 10 meses justamente por una pelota a colores cuando festejábamos el cumpleaños de su padrino de bautizo eso siempre y digo que de repente fue una señal de Dios que ya desde ese momento a él lo estaba inclinando por el fútbol Pero Joel Sánchez no solo es el orgullo de su familia sino también de su barrio la urbanización Leóncio Prado donde además sigue manteniendo la humildad del caso y de vez en cuando se da tiempo para jugar fulbito Allí los pequeños ven en él un ejemplo a seguir